El diseñador cubano Rolando Orá impartió una conferencia sobre las técnicas del cartel cubano postrevolucionario y también participó en la Carta de la Migueti de la Facultad de Bellas Artes. Lo único que nosotros tenemos que aportar a las nuevas generaciones es nuestra experiencia. Yo pienso que cada nueva generación está más capacitada que las anteriores. Primero porque hereda la memoria central y además dispone de los recursos tecnológicos que en mi generación de goma y teguera no tuvimos. En Cuba la computación entró a finales de la década del 90. Incluso yo hago mis carteles en computadora, pero no domino totalmente los programas de diseño, todavía tengo que aprender y cualquier muchacho aquí me puede enseñar. Yo me valgo de mi experiencia. Pienso que el nivel de diseño aquí en la universidad está muy bien, muy bien. Quizás un poco permeado de algunos conceptos capitalistas, pero hay conceptos capitalistas que hay que aplicar. Lenin dijo que el capitalismo tiene cosas positivas y cosas negativas, que debemos aprovechar los positivos del capitalismo y desechar los negativos. Eso lo dijo Lenin en 1917. Y es ahora en Cuba que estamos aplicando esa concepción. Ora continuó su recorrido en la sede de San Ramón. En total, el cubano permaneció dos semanas en el país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!